¿Qué es el oxígeno? ¿Qué es el oxígeno? ¿Qué es el oxígeno? ¿Qué es el oxígeno? La primera forma es la de reacción. ¿A qué se refiere con esto? Que va a mostrar los reactivos y los productos. Eso quiere decir que nos va a mostrar cómo se forma un óxido. Y dice cómo se forma un óxido sumando lo que es un metal más el oxígeno. Y este nos va a dar como resultado un óxido. Estos de acá adelante los denominamos reactivos. Los reactivos, siempre que están solos en su estado neutral, tienen una valencia de cero. ¿Y dónde aparecen sus valencias que nos muestran en la tabla? Aparecen cuando estos ya forman un óxido, el metal con su valencia positiva y el no metal con su valencia de menos 2. En este caso el no metal será el oxígeno. Entonces vamos a empezar a escribir nuestro primer óxido por el método de reacción. Empezaremos con un elemento monovalente como es el potasio. El potasio tiene la simbología de K, va a ser uno de los metales. A este yo le voy a sumar oxígeno. Siempre le coloco un 2 porque es un elemento gaseoso. Como ustedes ven, aquí encima no he colocado ninguna valencia porque están en su estado neutral. Entonces no es necesario colocarlo. Escribo la flecha de reacción que es un igual en matemáticas y ahora escribo estos dos elementos pero sin el signo de adición. Ustedes saben muy bien que el potasio tiene valencia de más 1 y el oxígeno de menos 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Por el método de reacción tenemos que intercambiar estas valencias pero indiferentemente del signo. Eso quiere decir que este 1 del potasio se va a ir intercambiando hacia el oxígeno. Y este 2 del oxígeno va a irse hacia el potasio. Ese es el procedimiento de intercambio de valencias. Como uno de ellos es par y el otro es impar, no se debe proceder a hacer la simplificación. Ahora, por el método de reacción, una vez que intercambiado, es necesario igualar la ecuación química. Si recuerdan lo que se hizo en clases, igualar significa que tanto en los reactivos como en los productos existan la misma cantidad del compuesto químico. Y para eso realizábamos una tablita de igualación, donde decíamos, existe acá en reactivos y en productos. Si cuento a este lado, yo voy a tener la suma de un potasio en los reactivos y dos potasios en los productos. Si me doy cuenta, esto está mal. En los oxígenos tengo dos en los reactivos y uno en los productos, lo que me da también una ecuación que no está balanceada. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar los coeficientes para igualar. Si yo colocase un 2 en el potasio, no me ayudaría mucho porque el oxígeno sería desigual. Entonces voy a empezar por igualar el oxígeno. Aquí tengo 2, aquí solo tengo 1. Para que este 1 se convierta en el número 2, debo multiplicarlo por el coeficiente 2. Cabe aclarar que esto, al ser un compuesto, está unido. No puedo colocar ningún valor acá. Entonces el coeficiente tiene que estar por la parte de adelante. Y yo multiplico 2 por 1, me va a dar un resultado de oxígeno 2. Y 2 de los reactivos ya estaría la ecuación igualada. Ahora comienzo con el potasio. 2 por 2 me va a dar 4 potasios. Ahora la desigualdad es en los reactivos, que solo tengo 1. Entonces, para que este 1 se convierta en 4, yo tendría que colocar un coeficiente 4. 4 por 1, 4. Lo que hace y me posibilita que la ecuación ya esté igualada. Comenzamos con un divalente. Continuamos con lo que es el elemento calcio. El calcio es un elemento divalente. A este le voy a sumar el oxígeno. Recuerda, metal más oxígeno me dará como resultado el óxido de calcio. Anoto primero el símbolo del metal y a su lado de el oxígeno. Ahora coloco sus valencias. Del oxígeno menos 2 y al lado del calcio más 2. Intercambio las valencias. Este 2 vendrá hacia el calcio y este otro 2 irá hacia el oxígeno. Y como ambos números son pares, se puede simplificarlos. Quiere decir, la mitad de 2 me va a dar 1 y la mitad de este 2 también me dará 1. Entonces, como ustedes pueden ver, estos serían la nueva cantidad de los elementos. Si aliso mi tablita de igualación, digo reactivos y productos. ¿De qué elementos? Calcio y oxígeno. ¿Cuántos calcios veo en reactivos? Como no hay ningún número, se asume que es 1. ¿Y cuántos calcios en los productos? También 1. Si ustedes ven, pueden ver que ya está igualado. Me voy a los oxígenos. Tengo 2. Y a este lado solo tengo 1. Entonces, este es mi problema. Y si este está mal, todos están mal. Como habíamos explicado anteriormente, lo que tengo que hacer para igualarlos es utilizar coeficientes. Entonces, ¿dónde coloco el coeficiente? Al lado donde necesito igualar. El problema ahora es el oxígeno que está en los productos. Este oxígeno. Pues solo tengo 1. Lo que voy a hacer para convertir este 1 en 2, debo multiplicarlo por otro 2. Y coloco el 2. Recordemos, este coeficiente 2 nunca puede venir al medio ni atrás. Siempre va a estar por delante de el compuesto. Este 2 multiplica 2 por 1. Ya me va a dar 2 oxígenos en los productos. Y ahí tengo la igualación de esta ecuación. Pero, aquí viene la segunda alternativa. Ahora, este coeficiente 2 también afecta al calcio. Entonces, será 2 por 1. Ya no tengo un calcio en los productos. Entonces, mi nueva cantidad de calcio en los productos es 2. Si ustedes ven, falla el calcio de los reactivos. Solo tengo 1, entonces tendré que colocarlo para que este 1 se convierta en 2, multiplicarlo por un coeficiente 2. 2 por 1, ya tengo los dos calcios. Y de esa forma tengo la igualación. Pero, ¿qué pasa si se da el caso de que yo realizo el ejercicio con un elemento que tenga dos valencias? Caso del platino. El platino PT tiene valencia más 2 y también tiene valencia de más 4. Si tiene dos valencias en el elemento, debe realizarse dos ejercicios o los ejercicios por separado. Quiere decir que primero realizo para el platino más 2. Entonces, escribo al metal más el oxígeno gaseoso y esto me dará platino y a su lado el oxígeno. El platino, como estoy haciendo con su menor valencia, aquí será más 2. Y a su lado colocaré la valencia del oxígeno que siempre será menos 2. Intercambio. 2 y a este lado también 2. Como dijimos en el anterior ejercicio, si estos son pares, ambos son pares, se puede simplificar. La mitad de 2, 1 y la mitad de 2, 1. Quiere decir que solo existirá un platino y un oxígeno. Ahora realizo mi tablita de igualación. Digo, reactivos y productos. ¿Quiénes participan? Platino y oxígeno. Comienzo. ¿Cuántos platinos tengo en los reactivos? Uno. ¿Cuántos platinos tengo en los productos? También uno. Estaría igualado. ¿Cuántos oxígenos tengo en los reactivos? Dos. ¿Y cuántos oxígenos en los productos? Uno. Esto me daría la desigualdad y por ende que todo el ejercicio estaría mal. Entonces, tengo que utilizar coeficientes para esta igualación. Como ustedes se dieron cuenta, es de forma similar que el anterior ejercicio. Entonces, lo que puedo hacer es realizar que este 1 se convierta en un 2. Entonces, coloco un coeficiente 2 por delante de la ecuación o del compuesto y distribuyo este 2 para el oxígeno y para el platino. ¿Cómo me dará el resultado? 2 por 1, 2 oxígenos. Y en el lado de los reactivos también tengo 2. Vámonos ahora con el platino. El platino tengo un 2 por 1, 2 en el producto. Pero en los reactivos solo tengo 1. Entonces, tendré que añadir un coeficiente 2. ¿El que me ayudará? 2 por 1, 2. Y ahí tengo la ecuación igualada. Ahora tendré que hacer con su mayor valencia. Para lo cual, utilizaré el mismo método. Pero diré, utilizo el platino más el oxígeno. Esto me dará, escribo, platino y oxígeno. Con su valencia más 4, ahora estoy haciendo con la otra, y el otro con la valencia menos 2. Intercambio, 2 y a este lado 4. Nuevamente, resulta que el producto tiene dos subíndices pares. Entonces, se simplifica la mitad de 2, 1 y la mitad de 4, 2. Realizo mi igualación. Digo, si activos, productos. ¿Qué elementos tengo como participantes? Platino y oxígeno. Platinos, uno en reactivos y uno en productos. Oxígenos, dos en reactivos y, como saben, este me sirve, dos en productos. Esta ecuación ya estaría igualada. Eso es lo que se realiza para hacer por el método de la reacción. Ahora, por forma directa, que es la segunda opción, solo se va a anotar el producto. Por ejemplo, si yo quisiera realizar el óxido de aluminio, ¿qué es lo que tengo que hacer?